Vamos al homenaje musical. Ya nos hemos maquillado, nos hemos cambiado las ropas, nosotros nos hicimos romper el culo. ¿Han practicado? Sí, para estar bien en personaje. ¿Quién se lo rompió usted? El culo. ¿El caso? No, fui acá, vio que acá está lleno de familia, arde, claro, el tren de la costa arde, está lleno de gente. Agarró un familia y dijo, vení familia. ¿Usted también un familia? Sí, los otros parientes, los lejanos, exacto, los del campo. La segunda línea. ¿Homenajeamos a George Michael, 50 años? Un, dos, tres. Muy bien, muy bien, la verdad, impresionante. Cada día mejor. Mire, escuche, igual. Tanda, por favor. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata!